Motorland patrocina este espacio. Comenzamos a hacer algo con nuestros ruedas y lo hacemos explicando que es WODC. Una empresa instalada en Tecnopark que ofrece servicios de diagnóstico y apoyo a la automoción en Motorland. Además, Diego Manzanares entrevista al italiano Gabriele Tarquini, campeón del mundo de turismos. Con él conoceremos las características de su nuevo Honda Civic, listo ya para competir esta nueva temporada. Y nuestro experto, el coordinador de Heraldo Motor, César López, nos habla esta semana del Opel Meriva, que se renueva de cara a convertirse en el monovolumen pequeño más eficiente del mercado. Pero eso no es todo, os esperan muchos más contenidos. Preparaos porque la parrilla de salida de Aragón sobre ruedas está lista para comenzar. Los pasados 4 y 5 de febrero, Centro Aeroporto Zaragoza dio el pistoletazo de salida a una actividad con nuestro terreno Cayenne, que se desarrollará hasta final de marzo en los concesionarios de la marca de toda España. Se trata del desafío Cayenne, una cita en la que multitud de clientes del fabricante alemán de deportivos pueden descubrir las bondades de este vehículo, tanto sobre asfalto como fuera de él. En Zaragoza, además de los coches, hubo dos protagonistas más. Pau Soler, director de la Escuela de Conducción 4x4 de Porsche, y segundo clasificado en el Rally Transsiberiano, que compartió sus experiencias con los participantes, y el circuito de evasión 4x4 de la Cartuja, en el que los asistentes pudieron aprender diferentes técnicas de conducción. En los primeros compases de cada curso, hubo cuatro grupos, uno de mañana y otro de tarde en cada día. Pau Soler explicó a los asistentes su trayectoria profesional, pero también que aun llevando coches que son capaces de que casi todo hay que ser conscientes y precavidos al volante. Cada día los coches tienen mejores prestaciones, mejores mecánicas, mejores electrónicas, y por lo tanto las prestaciones aumentan, por lo cual nos podemos meter cada vez en sitios más arriesgados, más inhóspitos, y tenemos que ser conscientes de que hay peligros, de que hay riesgos y de que hay restricciones y de que hay legislaciones, y conocer primero el material que tenemos, la pregunta que debemos hacer, y adaptar un poco nuestras capacidades de conducción a nuestro vehículo y a la pregunta por la que queremos circular. Después de los consejos de conducción, los asistentes se dirigieron al circuito de la Cartuja, donde tuvieron la oportunidad de rodar por diferentes zonas, ya que, como explica Javier Vicente, gerente de Evasión 4x4, este circuito es muy variado. En el circuito de Evasión 4x4 hay dos zonas bien distintas, una es un circuito donde probar los coches con cierta velocidad, un trazado de caminos, y luego tenemos otra zona que es más exclusiva del 4x4. En el 4x4 también tenemos dos zonas, una que es básica donde se utilizan los cursos de conducción, y otra que ya es de más dificultad, donde ya viene la gente a perfeccionar. Viene todo tipo de gente, tanto como marcas, clientes particulares, e incluso empresas, pues bien, bomberos, policía, forestales... Para finalizar, cuando todos los conductores subieron recorrido las grandes pendientes de tierra para probar sistemas como el control del descenso, que permite al calle bajar casi por cualquier cuesta, se realizó una ruta por carretera que les llevó hasta la localidad de Valmadrid, para regresar posteriormente a Centro Porto Zaragoza, donde terminó la experiencia con un aperitivo y un obsequio para todos los asistentes. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal esta mañana por allí por Motorland Aragón, probando el nuevo Honda Civic? Sí, preparando la temporada, porque desde los meses se va a comenzar la temporada y el coche necesita de testa. ¿Qué tal es el circuito? ¿Qué te parece el circuito de Motorland? El año pasado fue la primera vez aquí y me gustó mucho el trastado del circuito y con esta temporada decidimos, con el equipo, de venir todavía al circuito, porque me gustó mucho, es un circuito rápido, técnico, con muchas curvas diferentes, hay curvas con poca velocidad, curvas más rápidas, es un circuito completo, y también el garaje, el box, todo aquí es bien hecho. Para hacer las pruebas, ¿qué tal esta temperatura? Hay que hacer, hay que hacer de todo, ¿no? Un poco de sol, un poco de agua. Sí, ayer el tiempo es maravilloso, porque tenemos 16 grados de temperatura, con viento, ma seco. Hoy, afortunadamente, está muy lleno, pero creo que en dos o tres horas se va a comenzar. Bueno, el año pasado fuiste subcampeón en el campeonato, ¿qué expectativas hay este año en el título? Sí, es una expectativa de mejor que el año pasado, aseguro. Está una temporada difícil, porque es regularmente el equipo completamente diferente. Tenemos un coche con mucho más, mucho más aerodinante, con mucho más potencia, y seguramente necesitamos de destra. Ahora, hoy, ayer, el primer test del coche. Hay que recordar que Gabriel Tarquini tiene 52 años, una edad, bueno, ya un poco para ser un piloto, pero no está tan mal. Hay muchas temporadas todavía en competición. ¿Cómo te ves? ¿Físicamente estás bien? Sí, físicamente estoy bien, me siento bien. Yo tengo tanta experiencia, sobre todo en la formula de la turismo, porque en el pasado, está la fórmula 1, la fórmula 1, la fórmula 2, hemos matado bastante en las temporadas de turismo, seguramente en programaciones, para hacer el setup de la turismo, para hablar con el técnico, la experiencia me ayuda mucho. La velocidad está aún conmigo, pero no hay ningún handicap ahora. Ahora, por lo momento, no me presento en un handicap de la mía, de la mía, de la mía. ¿Qué recuerdos tienes desde los años de la fórmula 1? Bueno, una temporada de la fórmula 1, seguramente un buen recuerdo, porque está en un momento con muchos campeones. Senna, Prost, Mansell, Alboretto, había mucho gusto, me gustó mucho de competir con campeones como ellos. Y estuviste incluso alternando Fórmula 1 con tu turismo, hasta que luego ya tus exitos vienen un poco con Alfa Romeo, ¿no? Sí, sí, sí. El turismo me gustó mucho. Me gustó mucho en el año, comenzé en el 87, con el 87. Me gustó subido, me gustó mucho. Me gustó mucho porque en turismo había coche competitivo. Con mucha experiencia de ganar. de finir en el podio de ganar la temporada me gustó mucho y luego ya es cuando pasas a SEAT cuando en el año 2009 eres campeón del mundo del turismo que es una buena experiencia ¿no? un buen año me gustó mucho buena atmósfera un gran recuerdo de felicidad con mecánicos con también con ingenieres con todo el mundo un solo punto de experiencia española muy bien pues Gabriel Targiani que tengas mucha suerte esta temporada ojalá logres el campeonato el campeonato del mundo y mucha suerte muchas gracias gracias Si uno de los objetivos de Tecnopar es promover y favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación para ser un referente nacional e internacional en el mundo del motor, la empresa Wodicy es un buen paradigma de ello. Es una empresa que sale a raíz de la otra que tenemos, que es un taller, taller FESGIL. Es una necesidad que se detectó. En los talleres necesitamos muchos recursos para trabajar hoy en día a nivel de diagnóstico de averías. Entonces nosotros antaño invertimos bastante en nuestra empresa y empezamos a ofrecer este servicio a los talleres. Los clientes de esta empresa, volcada principalmente en el diagnóstico de problemas y apoyo a la automoción, son únicas y exclusivamente talleres. Bueno, nosotros en el caso de que en el momento que un cliente nos llama, evidentemente le preguntamos que nos conceden un poquitín más en la batería, que nos la apote, para ver si realmente requieren nuestros servicios o no, en el momento que vemos que realmente los medios de que se dispone son limitados para el diagnóstico de esa avería. Y si salen las cuentas, porque por ejemplo, un cliente que nos llame de Calatata de YouTube, pues evidentemente los procesos de desplazamiento no compensan. Hacemos este análisis, nos personamos en el sitio y hacemos un diagnóstico con unos equipos que no son los que disponen normalmente del taller. Son unos equipos más avanzados, más específicos, aunque algunos de los que tenemos sí que los disponen en el taller, nos complementamos con otros demás, nos apoyamos en otros equipos que nos hacen ver exactamente la propuesta de inicio de la avería. Y eso es a través del autodiagnóstico embarcado en el vehículo con un software exclusivo para cada necesidad, con el que Wadishy realiza el trabajo de campo para resolver el problema que tiene el cliente. El sistema de autodiagnóstico embarcado en el vehículo, que es lo que estamos consultando ahora, diagnostica todo el sistema de motor en este caso, pero lo diagnostica en base a una programación que la ha hecho una persona. O sea, por poner un ejemplo, para que detecte el fallo de corrección de caudal, le han tenido que programar que cuando pase de un cierto valor del aviso. Pero si no llega ese valor, puede estar fallando el vehículo y no dar el aviso. La idea de crear Wadishy surge de la necesidad de José Gil de cubrir unas necesidades que observaba en su entorno más cercano. Y es que la mecánica y la electrónica están ligadas a este valor de Robrense desde hace más de 20 años. La necesidad principal la ha proporcionado el usuario final, lo que es el taller, porque ha corrido mucho lo que es la evolución tecnológica en los vehículos. No le ha dado tiempo ni tampoco las situaciones muy favorables para proveerse de esos sistemas de diagnóstico, ni tampoco de la formación, porque hay muchos talleres que son una persona solo, no autónomo, no puede cerrar el taller para ir a formarse. O sea, hay una multitud de factores que hacen de que realmente cuando viene un vehículo con una batería un poco fuera de lo normal, se necesitan una serie de recursos a nivel tanto de formación como de recursos materiales que no disponen. O sea, que realmente es el usuario final, el taller que ha puesto esta necesidad. No obstante, no es lo mismo estar ubicado en un taller turolense que en Tecnopark, un parque tecnológico y científico de nivel internacional. Bueno, el estar ubicado en Tecnopark, en un principio, bueno, es un servicio móvil, no necesitábamos otra oficina, pero bueno, encontrar lo que pueda parecer, el estar ubicado aquí en Tecnopark, lo que nos ha facilitado, es el tener una imagen que nos ha favorecido de cara a los proveedores externos, sobre todo. Nos percatamos que mientras se llamaba a Talleres de Gil de Valida Robres, pues podríamos decir que nos hacían caso sumiso. La base de José Gil es Tecnopark, pero su oficina es una furgoneta con la que se desplaza allí donde la requieren sus clientes. En ella, José dispone de todo lo necesario para hacer un primer diagnóstico del problema, o incluso resolver el mismo. Por ello, casi toda la totalidad de la inversión de WODC es en tecnología y en formación continua. Por ejemplo, el equipo de WODC se lo pone el equipamiento tecnológico y la formación, porque nosotros ninguno nos tenemos que formar. O sea, podemos hacer un balance de que estemos de mes y medio a tres meses a la línea formándonos. Esto supone un coste tanto económico directo como en tiempo. Y a nivel de evolución de la empresa, tal como la demanda vaya subiendo, habrá que equipar con más vehículos móviles. Pero bueno, esto hay que ponerlo en la balanza y ver que cuando realmente es factible. Odisí Tecnopark, una sociedad que funciona y que puede permitir que en un futuro esta empresa cree más riqueza e impuestos de trabajo en un entorno privilegiado. Música A pesar de que el hotel Meriva se fabrica en Zaragoza, hoy nos hemos venido hasta la Costa Azul para probarlo. Una Costa Azul que nos ha sorprendido con un tiempo lluvioso. En un momento les vamos a contar cuáles son las novedades de este coche. Música 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 Y también, por supuesto, mantienen otros sistemas de comodidad, como el FESFIX, que nos permite llevar dos dificultades en la parte trasera del vehículo, sin tener que apuntar nada. Un sistema que vaya dentro del vehículo, que es muy sencillo de desplegar el robo. En definitiva, un coche, más simplemente, que mantiene la decencia, un periodo de formación hasta ahora, que se fabrica en fin de ruedas, pero que le da miedo a los propios tecnológicos y un poco más de refirimiento en cuanto al diseño. Y también, por supuesto, que se fabrica en fin de ruedas, como el FESFIX, que se fabrica en fin de ruedas, como el FESFIX, que se fabrica en fin de ruedas, especialmente reducidos, así como bajas pérdidas por rozamiento. De momento, la inversión de 136 caballos de potencia y 320 Nm de par máximo, con un consumo de 4,4 litros cada 100 km y emisiones de 116 gramos por kilómetro de CO2. A lo largo de 2014 se lanzará el 1.26 CBTi con 110 caballos, 300 Nm de par y unas emisiones de 99 gramos por kilómetro, que sustituirá progresivamente al 1.3 CBTi. Además, está disponible el paquete de tecnología Ecoflex, que ahorra combustible gracias al sistema Start-Stop. A este diésel se une un motor 1.4 turbo de gasolina con dos niveles de potencia, 120 y 140 caballos. Precisamente, hay una nueva caja de cambios automática de 6 velocidades de baja fricción disponible con el motor 1.4 turbo de gasolina, así como con el turbo diésel de 110 caballos con función secuencial Active Select, que permite el cambio de marchas a través de la palanca. Se une el motor 1.4 turbo GLP de 120 caballos, que reduce las emisiones de CO2 hasta 121 gramos por kilómetro. También se mantiene el 1.4 atmosférico de 100 caballos. Las cajas de cambios manuales de 5 y 6 velocidades han sido significativamente mejoradas y cuentan ahora con más precisión y mayor suavidad. En cuanto a los niveles de equipamiento, se han establecido dos y los precios arrancan en los 16.550 euros, que corresponden al 1.4 de gasolina de 100 caballos con equipamiento selectivo. El próximo domingo 16 de febrero se celebra el motocross TGA 2014. Prueba puntualable para el campeonato de Aragón de Motocross. Organizado por el Motoclub Salvador, participarán las siguientes categorías. Alevín, Promesas, MX3, MXPro, Veteranos, Clásicas y MX3J. Y también este domingo, pero en el circuito internacional de la localidad zaragozana, tendrá lugar una nueva tanda de pruebas de GTX dentro del ciclo Eventos Aragón. Una cita en la que los pilotos contarán con el uso en exclusiva de la pista durante todo el día. Unos días después, el jueves 20 de febrero, también en el circuito internacional de Zúbera, tendrá lugar una concentración de clásicos deportivos, cita para la que se destinará en exclusiva al circuito. Y los moteros más madrugadores no pueden faltar al motoco al almuerzo, que el próximo domingo 23 de febrero tendrá lugar en la localidad zaragozana de Erla. La inscripción es de 6 euros. Nosotros nos despedimos ya y lo hacemos con una de las nuevas aventuras del piloto español Mikel Silvestre a los mandos de su BMW. Con ella os dejamos hasta la semana que viene. 100 kilómetros por la frontera diría acá. A ver que nos encontramos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.